Las ciclovías en proceso de construcción que funcionarán en Avenida México y en Boulevard Marcelino García Barragán seguirán adelante pese a la oposición de vecinos y automovilistas, advirtió el alcalde de Guadalajara Enrique Alfaro Ramírez. Incluso dijo que respaldan la ciclorruta impulsada por el gobierno de Jalisco a la que se oponen vecinos y la presidenta del PRI Guadalajara Claudia Delgadillo. Y la apuesta por las ciclovías va a seguir adelante y vamos a hacerlo a pesar de que este asunto que estamos hablando no lo está haciendo el municipio, es una obra del gobernador del estado, que se está oponiendo la dirigente del PRI, de su partido, ese es el nivel de absurdo, ese es el nivel de barbarie al que quieren someter las decisiones públicas en esta ciudad, lo digo con toda claridad, así sea un proyecto del gobernador de Jalisco, aquellos proyectos que le apuesten a impulsar modelos de movilidad no motorizada tienen nuestro respaldo y el proyecto de Marcelino García Barragán tiene que continuar, tiene que socializarse bien, eso es responsable del gobierno del estado. Sobre la ciclovía de la avenida México, precisó que los dueños de negocios la avalan, porque se constituirá un corredor gastronómico. Esa ruta se enlazará con un carril para bicis en la avenida Chapultepec, que continuará por la avenida Niños Ceros Guadalupe hasta llegar a Periférico. Yo no conozco ningún proyecto importante que haya salido con unanimidades, que todo mundo esté de acuerdo y que nadie tenga alguna objeción, objeciones siempre va a haber, pero la enorme mayoría de los vecinos fueron informados, fue una obra que se socializó con los comerciantes, tiene un gran respaldo de los comerciantes y va a ser una obra que va a tener un efecto muy importante para consolidar un corredor gastronómico que ya hoy está operando como tal y que me parece que con esta obra va a tener un impulso muy sólido. El primer edil sostiene que es una barbaridad que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana pretenda hacer una consulta a los ciudadanos sobre una decisión ya consensuada entre los nueve presidentes municipales y el gobierno del estado. Pero no podemos ahorita salir con la barbaridad y atrocidad que dijo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que dice que vamos a someter a consulta pública si se hacen ciclovías en la ciudad, ¿quién se creen? ¿Quién se creen en el Instituto? La agenda de movilidad no motorizada es una agenda que hemos comprometido los gobiernos de esta ciudad. Alfaro Ramírez añadió que la agenda metropolitana de movilidad no motorizada tiene el aval del Consejo de la Zona Metropolitana y no puede someterse a una consulta. Con imágenes de Juan González, señala informativa Ignacio Pérez Vega.